Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estamos acá con el amigo Roger Cosa, desarrollando una semana alrededor de la figura de Robert Bresson, un hombre que nos parece absolutamente extraordinario, no solamente a nosotros, sino a la historia del cine en general, pero que, bueno, como suele pasar, rara vez se lo revisa, y mucho menos en la televisión pública, ¿no? Es decir, y acá estamos viendo cinco de sus películas, no filmó demasiado, no es un hombre extraordinario, ni terrorífico, ni nada, pero cada película es una obra maestra en sí misma. Incluso la primera, que la dejamos para hoy jueves, que es Los Ángeles del Pecado, una película que nunca se estrenó en Argentina, pero que se vio, por supuesto, en retrospectivas y en cineclubes y tal, porque la Cinemateca Francesa, de la Maja de Francia, tenía un par de copias. Es una película singularísima, no sé, yo creo que la novicia nos ha hecho pensar que el cine está lleno de películas de monjas, no hay tantas, porque es difícil de hacer. Y este es un caso, ¿no? Es decir, aparentemente basada en un convento real, que existió en el fin del siglo XIX. Sí, y filmada en el mismo lugar. Este sería el caso de la novicia obediente. Claro. En tanto que la obediencia, desde el punto de vista más estrictamente teológico, sería la más alta rebeldía. Estas son las paradojas de Bresón, quizás. Él había hecho asuntos públicos, no tenía nada que ver, y aparece esta película, que para mí es, en principio, está contenido Bresón acá. O sea, a diferencia para mí de las damas del bosque de Bologna, que el otro día habíamos hablado, creo que acá uno puede percibir, hasta el libro incluso, hasta el libro, notas sobre el cinematógrafo, está esa escena que es extraordinaria, en donde están, en el momento que reparten citas, y las citas parecen citas, hasta Ángeles Silesius, Santa Teresa de Ávila, pero más allá de las citas, es como él escribió después el libro. Incluso una de las citas dice, no obedezcas las órdenes, obedece los silencios. Es una cosa que es típica del libro de él, que es uno de los libros para mí más extraordinarios, de la historia del cine, escritos por un director, notas sobre el cinematógrafo, que además tiene la misma concesión, y es muy conciso, muy preciso, es estrictamente en el orden de lo indispensable, que es un libro como él filmaba. Entonces me parece que acá, en ese momento, es como el momento donde se cruza la forma de escribir con la forma de filmar en un universo ese tan extraño de un cristianismo a contrapelo, porque tampoco es un cristianismo común y corriente. Es la única forma que me parece que un autor, un realizador de estas características, puede escribir un libro sobre cine, porque se fingen libros sobre el oficio. Se venden, incluso se marquetinean como si fueran libros sobre el oficio. Pero tanto sus libros como los de Einstein, como los libros, bueno, Jan Epstein, el libro de Tarkovsky, digamos, son libros de gente que ha reflexionado muchísimo sobre lo que implica ser cine, y todos llegan a conclusiones totalmente distintas, no hay un oficio, sino que el asunto pasa por exclusivamente la sensibilidad personal. No solamente sería la teoría del autor, sino que el autor tiene una teoría. Tiene una teoría distinta del otro autor, igualmente genial. Es una singularidad. Pero para mí es increíble, como en el caso de Tarkovsky, la extensión que hay entre lo que escribieron y lo que filmaron. Sí, sí, por eso es claro que los libros son resultado de reflexiones que deben haberse dado en tiempo real a la creación de películas como esta. Es decir, el tipo, bueno, voy a hacer mi primer largometraje. Entonces, ¿qué es el cine? Y se pone a pensar realmente cómo va a resolver cada problema expresivo. De hecho, acá, en relación con esta película, por ejemplo, él dice en un momento, dice que la pintura, él había sido pintor, es decir, me enseñó que uno no debe hacer, no debe pintar imágenes bonitas, sino necesarias, plásticamente. Y ahí empieza a contradecirse. Pero es interesante el concepto de algo que es necesario de manera plástica. Uno debe esculpir la idea en un rostro mediante la luz y la sombra. Y sin embargo, después agrega, dice, lo que yo busco no es tanto la expresión a través del gesto, la palabra o la mímica, sino la expresión por el ritmo, como combinación de imagen. Por su posición, por su relación y número, además. Una especie de matemática de la realización cinematográfica. Bueno, todo esto está esbozado en esta película que vamos a ver, aun cuando es su primer largo. Y desde luego están estas cosas que después se van a parecer todavía más desarrolladas en otras películas suyas. La aparición natural del suspenso. La escena primera, cuando todavía uno no sabe de qué va el convento este, sirve para explicar de qué va. Y acá aparece también, digamos, una especie de lectura general de la vida monástica, donde la vida monástica tiene elementos bastante humanos. Hay una gran cantidad de pasiones puestas, sublimadas. Entonces, esa escena extraordinaria de la corrección fraternal. Ah, sí. Una cosa que no se puede creer. O sea, el bresón leninista. Pongámosle, claro, claro. Un momento que hay que hacer la autoconciencia frente a los otros. Es genial. Yo creo que, por otro lado, el gran desafío de la película es esto que para Bresón va a ser el tema para mí de su cine. ¿Cómo se puede filmar la fe? Y la fe es una experiencia interior y el cine es una experiencia absolutamente exterior. Hay un aforismo que a mí me parece extraordinario de notas sobre el cinematógrafo que es traducir el viento invisible por el agua que esculpe a su paso. Claro, bueno. Está todo ahí. Sí, sí. Es que es la poesía en un punto. Es decir, las herramientas finales las termina dando el sentido poético de cada creador. No hay otra forma porque estás hablando de una penetración, del pase de una exterioridad hacia el interior que es lo que finalmente vemos que logra. Eso lo logra. Pero es indescriptible. Es indescriptible. Está solo hecho a través de la poesía. A ver, es uno de los casos más extraños del siglo XX. Hay gente que fuera al cine y uno dice Wittgenstein, ¿qué era ese tipo? Bueno, Bresón. ¿De dónde salió este tipo? Claro, claro. Vamos a ver entonces la ópera prima de Bresón. La ópera prima. Los ángeles del pecado. Esta noche filmoteca después de una pausa.